Según el presidente de la República, Nayib Bukele, la petición de desafuero de la Fiscalía en contra del diputado Norman Quijano debe ser atendida por los parlamentarios. Yo sería un llamado a los diputados a que no vengan a cometer el suicidio político, que sería ocupar sus votos, su capacidad aritmética, o que se venga a unir de nuevo ARENA y FMLN en esa alianza que tienen en el Congreso para proteger a un diputado de la justicia. Se le remueve el fuero y que enfrenta en sede judicial las acusaciones. Si él demuestra que es inocente, a mí me parecería raro, pero bueno, las instituciones tendrán que hacer su trabajo. El mandatario salvadoreño dijo que se debe investigar a todo aquel que haya estado involucrado en negociaciones con pandillas. Es el único caso de todo lo que se puede mencionar y que hemos tenido muchos en videos, etc., es el único caso que tiene fuero. Es decir, por supuesto que el fiscal puede investigar, mejor dicho, debe investigar a todos, todas las personas que tengan indicios de reuniones con pandillas, sobre todo si son funcionarios públicos. Además se refirió a la posición de la Iglesia Católica ante la reforma del voto en el exterior. El fin de semana el arzobispo de San Salvador respaldó el veto presidencial. Los derechos son para todos y generales. Tienen derecho a votar, sí tienen derecho a votar. Entonces que voten. No, pero que voten para estos, pero para los otros no. ¿Qué pasó y que no es un salvadoreño? Agradecerle al arzobispo por su espaldarazo, pero creo más bien que es un espaldarazo que él está dando, no tanto a mi persona, sino más bien a nuestra diáspora. Y él, al igual que yo y al igual que cualquier salvadoreño, estoy seguro que al igual que la mayoría de ustedes, pueden leer la sentencia de la sala y pueden leer el decreto legislativo y pueden leer el veto presidencial y se podrán dar cuenta de que quienes no quieren cumplir con la Constitución y con el mandato de la sala son los diputados. Esta tarde, en la Casa de Gobierno, el presidente de la República recibió a su homólogo de Guatemala, Alejandro Yamatei. El objetivo, firmar una carta de entendimiento para reducir los precios de vuelos entre Guatemala y El Salvador y anunciaron que eliminarán las restricciones para el tránsito de personas. Hemos concluido con el presidente Bukele que se tienen que reunir las personas encargadas del tema de frontera, de migración, para que podamos, en el término más allá de un mes, estar eliminando las fronteras de personas entre El Salvador y Guatemala. Y en los siguientes tres, cuatro meses, estar eliminando las fronteras de aduanas, de mercancías, de manera que el sueño tan añorado de tener libre tránsito de personas y mercancías entre Guatemala y El Salvador sea una realidad. También se anunció la posibilidad que El Salvador tenga un puerto en el Atlántico guatemalteco. Vamos a explorar ya, cuanto antes, la posibilidad de que El Salvador tenga un puerto en el Atlántico, en el Atlántico guatemalteco. De manera de todavía seguir integrándonos más, en donde nosotros estaríamos dándolo, entregándolo en una concesión de una alianza público-privada. Para el noticiero, Silvia Hernández. Necesitamos ver los estamentos legales, jurídicos, de los pasos que hay que seguir.